¡Hola, hola mi gacho! ¿Cómo les va? ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer palitos helados de chocotorta. Sí, un helado de chocotorta, pero metido en un palito en lugar de hacerlo en una fuentecita. ¿Está buena la idea? Sí. ¿Ya la hiciste? También, no pasa nada. Vamos a empezar. Mezclando dulce de leche con el queso crema. Súper lindo y que te quede bien parejito el color. Que no te quede todo veteado, ¿sí? Que eso no queda lindo. Te tomas tu tiempo y lo mezclas bien. Cuando te quedo así, le vas a agregar el café. ¿Por qué café? Porque yo las galletitas no las mojo en leche y las mojo en café. Entonces necesito el saborcito del café en esta preparación. Si vos las mojas en leche, no le pongas el café, no pasa nada. Pero si querés probar cómo queda, probalo que vas a ver que te va a gustar. Y también lo vamos a integrar muy bien. ¿Ves? Así te queda. Una vez que está integrado, le metemos las galletitas. Del tamaño que vos quieras, ¿sí? No pasa nada. Tampoco es una galletita entera. Si el moldecito de helado que vos tenés es grande, la podés cortar un poquito más grande. Los míos ya vas a ver que son chiquititos. Muy bien. Terminé de mezclar y lo que vamos a hacer es agarrar... Acá están. Mira lo que son. Una miniaturés. Súper chiquititos. Yo pasé la mezcla en una manga. Y ahora las voy a meter. Como siempre, me queda todo fuera de pantalla porque viste que soy medio tonto para hacer esto. Así que nada. Mientras que voy rellenando esto, quiero mandarle un beso gigantesco a Sandra. Que es una seguidora del canal y que me escribió por TikTok. Ella dice que es mi fan. Pobrecita. No hagas eso. No seas fan de este señor. Bueno, un beso grande, Sandra. En serio, de verdad, de corazón. Gracias por mirar los videos. Gracias por divertirte con esto. Y nos veremos en TikTok también, Sandra. Vamos a seguir mezclando acá. Ves como le voy poniendo todo adentro de los moldecitos. Y ahora en un ratito ya lo vamos a llevar todos al freezer. Una vez que están todos esos moldecitos llenos, los ponemos en una placa, en un plato donde vos quieras. Y los pones en el freezer hasta que estén hechos piedra. Pero piedra, piedra, ¿eh? Ese me quedó a la mitad de camino porque no me alcanzaba más. También lo comimos, no te preocupes. Ahí va. Derecho al freezer. Cuando salen del freezer lo vamos a bañar. Mirá el poquito chocolate que tenía. Así que lo que voy a hacer es una asquerosidad. Vos no te preocupes. Hacelo con más chocolate y con mucho más amor del que hago yo esto. Yo, ¿qué hice? Lo levanté así nomás y lo chanté. Porque tenía ganas de comer palitos bañados. Y mirá cómo lo hice. Dios mío, no pasa nada. La cosa es el sabor. Mirá. Está bien que la comida entra por los ojos, pero como este era para nosotros y para enseñarte a vos. Vos hacelo como corresponde. Sí, hacelo más lindo, con más cantidad de chocolate. Yo tenía esto solo para esta receta y para otra más. La verdad es que no tenía tiempo de salir a ser mandados. Y, ¿qué le vamos a hacer? Cuando no hay tiempo, no hay tiempo. Pero quedaron buenísimos. Acordate de suscribirte al canal, ya que estamos charlando acá un rato. Darle like y compartir los videos, ¿sí? Eso vuelve al freezer. Y mirá cómo quedaron. ¿Ves que están feos, feos, de forma y todo? Por favor, ¿cómo pude haber hecho eso? Sí, ya sé. Mirá, ahí te lo muestro. Horrible. Por favor, Dios. Tan feo está. Ah, se suicidó ese de tan feo que está. Nada, si se quiso pegar un tiro el pobre chabón. No importa, llamemos al gordo que se come cualquier cosa. ¿Dónde andás gordito acá? Mirá, él está contento con sus palitos. Mirá, rack. Nada, chicos, de verdad que quedó espectacular el sabor. Tienen que hacerlo y me muestran cómo les quedó. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!